No te vemos, Gloria Porque ahora no estoy hablando Espera un momentito Espera, que voy a bajar aquí el volumen ¿Me escucháis bien? Sí Vale, terminado Bien El otro día Estuvimos viendo En líneas generales que era LinkedIn Que era una red social Sobre todo destinada Bueno, sobre todo no, destinada al ámbito profesional Donde se podía Cada persona Publicitar, digamos Usarla como escaparate Para tener toda su trayectoria Académica y profesional Tener su currículum Y así poder ponerse en contacto Con otras personas Que también, digamos Sean de su mismo sector profesional Ya sea para ampliar formación O ampliar contactos Y conocer gente nueva Que le pueda abrir Nuevas oportunidades laborales ¿Verdad? Y también incluso dijimos Que lo vamos a ver hoy Que podemos estar al corriente De ofertas laborales Que vayan saliendo Que sí que es cierto Que algunos compañeros Como Gonzalo El otro día decía Que en esta red social No ha visto muchas ofertas laborales Para personas con discapacidad ¿Vale? Aún así Yo voy a enseñar Cómo crear alertas Para que podáis estar al corriente De cualquier oferta de trabajo Que puedan surgir Para personas con discapacidad De manera específica ¿Vale? Entonces Vimos eso Luego vimos un repaso también Sobre la configuración Y la privacidad de la aplicación Y también Cómo añadir Una serie de aspectos básicos Al perfil Que era la foto De perfil Valga la redundancia La foto de fondo Y también El extracto Que era como una carta De presentación De nosotros Donde decíamos Cuáles eran Digamos Nuestras Fortalezas En el ámbito laboral ¿Vale? Y también Pusimos Lo que eran nuestros datos Debajo De la formación Y la ubicación Y ahora Veo que Gonzalo Ya tenía la mano levantada Ya me va a pasar revista Y también te hice Una pregunta Sí Sobre Cuando tienes Un perfil creado Si puedes poner Me gustaría Trabajar Tengo He hecho los deberes Y a la hora De crear alertas Luego te lo voy a decir Puedes poner Que sea también Para trabajar en remoto ¿Vale? Para que te lleguen Notificaciones De ofertas de trabajo Que sean En teletrabajo ¿Vale? No te preocupes Que ya vengo Con los deberes Hechos Y también Un compañero A ver si Veo por aquí Quien era Creo que se llamaba Dani o David Soy malísima Con los nombres Pero aquí Pero aquí no lo veo Comentó Que también se podía Hacer la opción De poner En nuestro Currículum Un código QR Que si lo escaneas Salía nuestro Currículum De Linkedin Eso lo dijo Y eso lo dijo Pero ya me lo hemos hecho Me lo hicieron Aquí en Villafante Eso se puede hacer Sí, pero fue otro compañero Quien me lo dijo Y la verdad Que yo no había Hecho uso De esa Opción que tiene La aplicación Bueno, las redes sociales Y esta mañana Sí que he estado Trasteando Y está muy bien La verdad Porque si vosotros En vuestro currículum Ponéis el código QR Igual que cuando vais A alguna cafetería A tomar algo Que escaneáis el código Para ver cuál es La carta De las cosas Que se ofrecen ¿Sabéis lo que os digo? Cuando vais a un bar Que os sale el código QR Os escaneáis con el móvil Y te dice Pues Tenemos estas hamburguesas O estos platos Y tal Pues esto es igual Se hace Por seguridad De no tocar Tanta gente Las cartas Se hace Eso es Por todo el tema Del COVID Pero en este sentido El restaurante Otra pedida Que tienen Una hoja Y una hoja De la punta De los llenes Allí en mi abril Sí Pues en el ámbito laboral Lo que se hace ahora Que yo no había visto Ningún currículum Así la verdad Es poner El código QR En vuestro currículum Y ya la persona Que lo recibe Puede escanear Ese código Y directamente Le envía un enlace Para que se pueda Conectar a LinkedIn Y ver vuestro perfil ¿Vale? Eso también Si da tiempo Lo explicamos Si no luego Pongo un enlace En la plataforma Para que lo veáis Ahora Si no os importa Os voy a silenciar A todos Y voy a comenzar Con las explicaciones Es que tengo De lo que vamos a hacer Voy a silenciaros Si necesitéis algo O sea Mejor dicho Si queréis preguntar algo Levantéis la mano Marta La tienes tú levantada Respondo tu pregunta Y comienzo Sí Hay una cosa Que yo no lo he visto O sea Lo que ha dicho antes De LinkedIn Sí ¿A qué te refieres? Me refiero Al Al eso del mensaje Y del texto Eso no lo he visto Al mensaje De texto No sé ¿Qué quieres decir Marta? La verdad Dímelo De otra manera Quiero decir Que cuando Que cuando entras Al LinkedIn Quiero decir Que no He visto Lo de El El código de QR Eso Es que eso Vale Eso lo voy a explicar Ahora después Si diese tiempo ¿Vale? Porque yo tengo Otros contenidos antes Y eso no me parece Tan importante Sí que es muy interesante Y muy atractivo Cuando tú presentas Un currículum Que tenga el código QR Pero bueno Lo que vamos a hacer Es ver la funcionalidad De LinkedIn ¿De acuerdo? De acuerdo Entonces Vamos a seguir Estaba respondiendo A una compañera Que la clase práctica Es mañana Recordad Y es con cada uno De los responsables De vuestra federación ¿Vale? Yo por ejemplo Como soy la responsable De Castilla-La Mancha Pues yo mañana Haré mi grupito Con las personas De Castilla-La Mancha Y haré la sesión práctica Los que sean de Madrid Pues con el responsable O la responsable de Madrid Y así ¿Vale? Entonces Voy a compartir pantalla Esperad Que voy a cerrar Todo lo que tengo aquí Antes Oye Oye Una cosa Pero por ejemplo El responsable De nuestra Comunidad autónoma A nosotros ¿Cómo nos evalúa? Porque nos va evaluando Cada materia Que vamos haciendo Pero Así por Por la plataforma No sé ¿Cómo ¿Cómo va a evaluar? Es un poco raro Yo por ejemplo Te hablo A nivel personal ¿Vale? Como la responsable de aquí Yo lo que hago es Tengo un registro De cada una De las sesiones prácticas De cada tema Que llevo a cabo Con mi grupillo ¿Y qué hago? Pues aquí tengo el listado De todas las personas Que participan En ese grupo Y voy mandando Las actividades Y cuando yo las recibo Si son correctas Marco Con una X Que esa persona Tiene competencias Y habilidades Para llevar a cabo Esa tarea Digamos Iba a decir actividad ¿Vale? Entonces ese Es mi registro personal Que yo llevo a cabo ¿Vale? Pero no sé cómo Lo pueden estar haciendo Otras compañeras y compañeros En el resto de comunidades Me imagino que O manualmente O a través de un registro En el ordenador Yo lo paso a mano Y luego lo vuelco En el ordenador Para llevar mi registro Pero Enrique Si es lo que te preocupa No, 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 no No me preocupa para nada Pero simplemente No por nada Porque con esto Por ejemplo Del COVID y tal Y que estamos acostumbrados Nosotros ya que somos Un poco ya mayores Pues siempre hemos hecho Las cosas presenciales Y por plataformas Pues casi Como que no estamos acostumbrados Es algo nuevo Entonces pues por eso Lo preguntaba Simplemente Bueno, tú estate tranquilo Y luego mañana A la responsable O al responsable De tu federación Se lo comentas Cómo está haciendo Ese registro O si llevas Toda la parte práctica Digamos aprobada No me gusta decirlo así Que suena muy mal Porque esto tampoco Es decir Un examen oficial Pero sí que es cierto Que se evalúa Que realmente Estáis adquiriendo Los conocimientos Y sabéis Realizar las tareas Que se os asignan ¿Vale? Para las sesiones prácticas Pero de verdad Que todos tranquilos Que al menos Por la parte Que yo conozco Lo están haciendo Muy bien los compañeros Y me imagino Que la mayoría de todos No estáis teniendo Dificultades ¿Vale? Cualquier dificultad Que tengáis O dudas Lo podéis expresar A través del chat Vamos Mentira Del foro En Moodle ¿Vale? Voy a compartir Un segundillo El Perdón Lo tengo aquí No se me ha abierto Vale Un momentillo Que lo vuelvo a abrir Y perdonad Vale ¿Veis aquí el Moodle? Vale Gracias Enrique Por decirme Así con la cabeza Que si no Vale Si vamos a la parte De Linkedin En el tema 5 ¿Lo veis todos ahora? Aquí Que me paso Vale Fenomenal Tenemos Aquí La presentación En PowerPoint Que utilicé el otro día Y que hoy No la voy a poner Porque todo lo que voy a hacer Es explicarlo Compartiendo pantalla Cada una de las funciones De Linkedin Y luego aquí también Hay otro documento Que se llama Sesión práctica En el cual Se explica Las tareas Que se van a pedir Mañana Hacer Durante la sesión No hay que hacerlo Antes ¿Vale? Que eso también Insiste mucho Al otro día A continuación Aquí Lo que le decía Enrique Aparece el foro Que me podéis plantear Cualquier duda Que tengáis O si queréis Compartir alguna Cosa nueva Como el otro día Compartí el compañero Sobre el QR Que me pareció Súper interesante Y luego yo he estado Investigando Porque todo lo que sea Aprender Nos viene muy bien A todos Incluida yo Y por último Como os adelanté También el lunes He colgado Una serie De tutoriales Con las funciones De Linkedin Que tengo Provista Ver hoy Vamos a ver Si diese tiempo Porque El otro día También Fue todo Muy por encima Pero como Me preocupaba Eso Que por tiempo No diese Tiempo Por la O sea La La hora y media Que tenemos Estipulada No diese tiempo Realmente A dar todo Pues yo lo que hice Fue grabarme en casa Grabar Grabar Todas Las funciones Que se pueden utilizar Para que lo podáis Luego ver En cualquier momento Y repasar Los contenidos Veo Que David Ha levantado La mano David Vale Si puedes tú Hablar Te oye De fondo En eco Si te hace un poco Ah Antes de eso Ahora En realidad Si 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 Bueno Yo sé Para ver Youtube Como No te he oído Youtube Puedes hacer Un powerpoint Ah Verdad No se ha ido Nada No me oís Si Te voy a Que me oís Mejor A ver David Tranquilo Si Yo estoy Sento El 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 Del zoom Para chatear Por los Compañeros De Producción Que estás Utilizando El zoom Para chatear Con los Compañeros Si Si Vale Me parece Bien Pero Si no os Importa Si También Prestad Atención A lo que Vayamos Viendo Vale David Cuento contigo Si Venga vale Entonces Os voy a volver A silenciar A todos Bien Entonces Recapitulo Tengo Aquí Todos los Tutoriales Colgados Para que Cada uno De vosotros Tranquilamente Luego en casa Pueda ver Ver el vídeo Una y otra vez Repasarlo Luego coger su link Una vez que lo tenga creado Y ver realmente Como se hace Porque no es lo mismo Verlo en vídeo Que luego hacerlo tú Con tu ordenador O incluso con el móvil Vale Entonces para que Podéis repasar Las veces que queráis Lo vais a tener ahí Segundillo Elena Estás preguntando ¿Cuál es la contraseña Para entrar en el foro? No hay ninguna contraseña Se puede entrar Vale Perdonad que voy a leer Esto Vale Prosigo Bueno Pues esto es el Moodle Que el otro día tuvimos Problemas de acceso A la plataforma Pero ya está todo solucionado Para que podáis entrar Ahora Me voy a ir a Linkedin ¿Veis el Linkedin De Raúl? La persona que cree Que cree ficticia Para Estas sesiones Teóricas Sí Lo veis ¿Verdad? Vale Fenomenal Entonces Voy a minimizar todo Que ahora no os veo Pero bueno Si voy preguntando A alguien que diga Sí o no Por favor Porque os he minimizado Para ver toda la pantalla Completa Sí Yo estoy ahí Vale Genial Gracias chicos Muy Si quieres Sé tú el que me diga Sí o no Cuando yo pregunte algo Por favor Para que no hables Dos a la vez A la rosa A la rosa A lo mejor me tenemos ahí Vale Que a lo mejor No tengo alguna reunión No lo sé De la comunicación No lo sé Todavía Vale Bueno Pues cuando te vayas Me avisas Y designo a otra persona Para que haga de intermediario ¿Vale? Estoy ahí atento Gracias Vale El otro día dijimos Que hoy íbamos a ver Cómo añadir Nuestra trayectoria profesional Y académica En el perfil de LinkedIn Que no deja de ser Como un currículum Que se puede ver A través de la plataforma Entonces Yo tengo El currículum De este chico Que he creado Ficticio Impreso Para que me resulte más fácil Ir añadiendo Toda esta información Si vosotros Llega un momento En el que tenéis que hacerlo Os aconsejo también Que tengáis el currículum Impreso Para que os resulte más fácil Tener todas las fechas El puesto que desarrollaste Son los estudios que tenéis Todo bien detallado En el currículum Para que Cuando lo hagáis Sea más cómodo ¿Cómo lo hacemos? Bien Vamos aquí A la pestaña Que pone yo Y le vamos a dar A ver perfecto Aquí Justo debajo del nombre Y del titular Que dijimos que era esto El titular Te dice Añadir sección ¿Vale? Entonces En añadir sección Ya el otro día Lo que hicimos Fue añadir Aquí Jugar Ahora no lo voy a ver Que me pasó también El otro día Espera que minimizo El otro día El extracto Lo que añadimos Aquí Que ahora No me sale No sé por qué No lo entiendo Porque no sale El extracto Aquí Pero si os venís Aquí abajo En acerca de Aparece el extracto Que pusimos el otro día No entiendo por qué Arriba no sale Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Es añadir sección Como he dicho Le damos a añadir Y nos vamos a trayectoria Profesional y académica Y le vamos a dar Primero Experiencia laboral Aquí os van a salir Una serie de cuestiones O campos Que tenéis que responder Sobre el último trabajo Que hayáis tenido Los que lo hayáis tenido En este caso Como os dije el otro día Yo me inventé Que esta persona Había sido Auxiliar de enfermería O mejor dicho Había trabajado Como auxiliar de enfermería En su último trabajo ¿De acuerdo? Entonces En el cargo Tendríamos que poner Auxiliar de enfermería El tipo de empleo Él Ficticiamente Estuvo trabajando A jornada completa En el nombre de la empresa Tendríamos que escribir La empresa En la que haya trabajado La persona Que dijimos Que era Domus B España Y la ubicación Dijimos Toledo Gloria En esta dura Se llama CES ¿Vale? Si alguna comunidad Toda Se llama De una manera O otra Claro O sea Muy easy Si tú por ejemplo Has trabajado Yo que sé No Mira Aquí La sociedad Se llama CES Servicio de salud De según Claro Como se llama En cada comunidad ¿Vale? Si se llama La empresa Ferretería Fernández Pues ponéis Ferretería Fernández ¿Vale? Y aquí Te pone una pestaña Que dice Actualmente Tengo este cargo Solo Solo tenéis que marcar Esta opción Si todavía Estáis trabajando En ese puesto de trabajo Si no estáis trabajando Que esta persona Yo he puesto Que finalizó su contrato Anteriormente Pues lo quitamos Y tenemos que indicar La fecha En la que inició El contrato de trabajo Que yo voy a poner Enero del 2021 Del año pasado Y lo finalizó En agosto Yo aquí mirando El currículum Que he creado De ese mismo año Si os fijáis Ya tenemos indicado El puesto que desempeñó La jornada que tuvo El nombre de la empresa Donde trabajó Y las fechas Como hemos dicho Aquí Tendréis que señalar Cuáles son Las tareas Que Que habéis desarrollado En cada uno De los puestos de trabajo ¿Vale? Yo por ejemplo En el mío No lo tengo puesto Pero sí que es cierto Que porque yo no estoy Buscando trabajo Pero aquellas personas Que sí que estéis Ahora mismo En ese proceso De búsqueda de empleo Sería bueno Que añadieseis Una descripción Con las tareas Que habéis hecho En cada uno De los puestos de trabajo Los que hayáis estado ¿De acuerdo? Una vez que tengáis Esta experiencia laboral Ya aquí Todo completada Tendréis que darla a guardar Y fijaos Si yo me bajo Hacia abajo Ahora voy a ir Respondiendo Vuestras cuestiones Un segundillo Aquí Le damos Aparecería Esta experiencia laboral Auxiliar de enfermería Con todos los datos Que yo acabo de poner Y si os fijáis También aquí aparece La que se añadió Por defecto Cuando creamos El otro día El lunes El perfil De linkedin ¿Vale? Por lo tanto Hemos visto Cómo se añade Y ahora Si quisiésemos Borrar algo Porque digamos Pues esta formación No me interesa Tenerla puesta aquí Porque Ha sido muy poquito tiempo Y creo que De cara A un reclutador A una persona Que haga un proceso De selección Pues ver esta Experiencia laboral Que ha sido tan poquito tiempo Y que no está relacionada Con el puesto de trabajo Que yo quiero Tener en un futuro Pues Decido eliminarlo ¿Cómo lo haríamos? Pues bastaría Con darle aquí Encima del lápiz Y abajo Pone Eliminar Experiencia Le daríamos ahí Y dice Seguro que quieres Eliminar tu experiencia Le daría a borrar Y ya estaría borrada Y ya solo Estaría esta ¿Vale? Un momento Pero tú ahora Tienes que meter Otros datos Yo creo Inés Si quieres Abre el micro Porfa Si puedes Y dime Qué es lo que te pasa Que si tienes Que meter tus datos En el que tú crees Sí Claro O sea Yo aquí lo que he hecho Ha sido Inventarme uno Porque yo ya tengo Mi cuenta personal Y no la iba a hacer Otra vez Entonces he creado Un perfil falso De esta persona Que cuando termine El curso de LinkedIn Lo eliminaré Porque aquí hay que tener Perfiles que son verdaderos Como el mío ya lo tengo Y no quería duplicarlo Por eso he creado Este perfil De Raúl ¿Vale? Vale Pero Inés Tú tendrías que poner Tus datos personales Todo real ¿De acuerdo? Pero eso lo ve todo el mundo Como os dije el otro día Un momentito Si le damos a yo A ver perfil En editar URL Y perfil público Aquí abajo A la derecha dice Editar visibilidad Y pone Inés Puedes elegir Cómo ven tu perfil Los usuarios Que no han iniciado sesión En LinkedIn Imaginaos que alguien quiere En Google Buscar los datos Personales de alguien Y pone Inés Reina Y lo pone en Google Si tú tuvieses Tu perfil público De LinkedIn Sí que se podrían meter Y verlo Pero para que Tu perfil Este público Lo puedan ver Tendrías que darle aquí A este botón verde Si Inés Si Inés U otra persona No quiere que su perfil Sea público Le tendríamos que dar Aquí Desactivado ¿Lo veis bien? Sí Para que así Nadie lo pueda ver Y solo lo puedan ver Por personas Que estén en LinkedIn Y que busquen Vuestro perfil O que os hayan pedido Solicitud de seguimiento Y ya seáis Contactos Directos O amigos Para que me entendáis Uso terminología De otras aplicaciones Para que entendáis Esa similitud ¿Vale? El que no quiera Que su perfil Sea Público Le puede dar Aquí a desactivado Creo recordar Que en el vídeo Que os he puesto De tutorial Me equivoqué Cuando lo grabé En casa Y os recomendé Que lo tuvieseis Puesto activado Pero Recordad Yo os recomiendo Tenerlo desactivado Para que nadie Os pueda encontrar Cuando ponéis Vuestros datos En Google Y así aseguráis Vuestra privacidad ¿Quién me habla? Jesús Sí, Jesús Sí, voy a Apliar pantalla Dime, Jesús Así por menos te veo Oye, mira Tengo una duda Eso es desactivar Y activar ¿Dónde está? ¿A la derecha O a la izquierda? Aquí, mira ¿Ves la pantalla? Sí, eso que Está ahí, ¿no? Mira, pone Visibilidad pública De tu perfil Si yo le doy Se activa Sí Y si le vuelvo a dar Y se pone en gris Al verde, ¿no? Yo te recomiendo Ponerlo en gris Pero esa es una recomendación Personal Ah, vale, vale Si quieres que tu perfil sea público Lo puedes poner Vale ¿Vale? Al ese verde, ¿no? Al triángulo verde Aquí, el circulito verde Vale, vale Gracias Vale, Enrique Tienes la mano levantada Perdona, que no te veía Y lo del video Que no A ver, Gloria Quería que me resolviera La duda esta Que habías hecho antes Cuando has metido Tu experiencia laboral Sí Porque yo, por ejemplo Sí que tengo experiencia laboral Ha salido por defecto La anterior Que salía Que quería ser Auxiliar de enfermería Porque es el empleo Que tú estabas buscando Sí En el caso que, por ejemplo Tú Tú lo has hecho Que quieres quitar Lo que salía por defecto Y dejar Solo La experiencia que tengas ¿Cómo Cómo has llegado A esa parte? Es decir Porque Has borrado una Pero cómo Cómo has podido elegir Borrar La primera Y no la segunda Porque Es que Como que no No ha dado esa opción ¿Ves la pantalla? Sí Aquí antes me salían dos Que ponía lo mismo Auxiliar de enfermería Eso Pues si tú te vas A la que quieras borrar Imaginaos que yo ahora Quiero borrar esto Porque digo Uy me he confundido Y no quería poner esto Me pondría aquí Encima del lápiz Le daría Sí Pero aquí te lleva A editar la experiencia En general Y no te deja Eliminar lo anterior ¿No? Puedes editarla Y cambiar los datos Imaginaos que yo me he confundido Y no estuve trabajando A jornada completa Y realmente estuve Trabajando jornada parcial Pues aquí lo cambiaría Y podría guardarlo Y ya se modificaría Si por el contrario Lo que quiero hacer Es eliminarla directamente Aquí abajo A la izquierda Enrique Aparece Eliminar experiencia Le doy Le doy a borrar Y ya No tengo nada ¿Lo veis todo bien? Entiendo Vale Ahora Voy a añadir Mis estudios Volvemos a hacer Lo mismo Le damos Añadir sección Y aquí Vemos Experiencia laboral Educación Licencias y certificaciones Experiencia de voluntariado Las actitudes Que es lo que os dije El otro día Que era vuestra Capacidad Las capacidades Que tenéis En el ámbito laboral Por ejemplo Si sois una persona Que tiene Buena capacidad Para resolver conflictos Pues podéis poner Resolución de conflictos Ahora os lo enseño Eso también Entonces Aquí En educación Nos va a volver a salir Una serie de campos Que tenemos que Cumplimentar Este En institución educativa Pues yo aquí he puesto Que esta persona Estudió En este instituto Vale Y el título O sea La formación Que estudió Fue Formación profesional De grado medio En cuidados Auxiliares De enfermería Aquí Yo no pondría nada En este caso Y cuando inició El curso Pues Pondríamos En septiembre De dos mil No lo veo Dieciocho Y finalizó En junio Del dos mil Veinte Cada uno de vosotros Tiene que poner Su información personal Vale Podríais poner La nota Que hayáis sostenido Yo La verdad Que no lo veo importante Pero podríais Añadirlo Y le daríamos A guardar Igual que nos ha pasado Antes Aquí abajo Ya nos va a aparecer Esa información Que hayamos añadido Nuestra Como es Estos estudios Que hizo esta persona De auxiliar De enfermería Enrique Que quieres eliminarlo Otra vez Porque decides Cambiarlo Le damos al lápiz Y aquí abajo Que ahora no Hay que no veo Que tenéis Alzada la mano Nos sale Eliminar educación Pues podríamos Borrarlo De acuerdo Le voy a dar Para que lo veáis Y ya estaría Otra vez Borrado Vale Ya os he enseñado Como se añade Y como se elimina O se modifica Algún dato Vale Ángela Tienes la mano Levantada Cuéntame Sí Buenos días Una pregunta Dime Entonces También se puede En los estudios En cuanto a los estudios En la educación También se puede Añadir Estudios complementarios O sea Cursos complementarios Que hayas hecho O solo los oficiales No También puedes poner Los complementarios Siempre es bueno Indicar La fecha de inicio Y la fecha de finalización Vale O sea Por ejemplo Si has estudiado idiomas También puedes ponerlo También se puede poner ahí ¿No? Si tienes una titulación Digamos Un título En el que te especifique La duración del curso Lo podrías poner Vale De acuerdo ¿Vale? Vale Muchas gracias Nada Marta ¿Tiene el mano levantado? Sí Sí Soy yo Dime Que no sé Por dónde Por dónde Te metes O sea Es Es Dónde Te salió Lo del Añadir Toda la experiencia Laboral y académica Marta Vale Cuando tú estés En LinkedIn Me vuelvo atrás Para que lo veáis Bueno Os va a salir así En el inicio Me voy aquí Tú te Te vas aquí A la parte derecha De arriba A la foto Donde pone yo Marta Y le das ¿Vale? Y luego le das A ver perfil Una vez que ya te sale Tu perfil En Añadir sección Justo debajo Del Nombre De esta persona Que sería tu nombre En el tuyo Le darías Añadir sección ¿Vale? Bajas un poquito Con el ratón Y ya te dice Trayectoria profesional Y académica Y ya vas añadiendo Cada una de estas cosas ¿Vale? Vale Aquí por ejemplo Ay Que no lo puedo mover Mueve vosotros Ángela Lo que decías antes Aquí pues Podrías poner un curso Sí Por ejemplo Pues si La academia No me sé Ningún nombre ahora La de Cambridge O el Trinity ¿Vale? Que son los de inglés Que me Que me vienen a la cabeza La escuela oficial De idiomas La escuela oficial De idiomas Pues lo pondrías aquí Como empresa emisora ¿Vale? Y la fecha De expedición Del título O si no Cado Duca Pues lo pones aquí Vale ¿Vale? Por ejemplo Para meter este curso Vale Gracias ¿Te serviría? Pues No pasaría nada Por ponerlo Podrías poner Curso De líderes digitales 2 Y podrías explicarlo Si te preguntan Sobre ello O añadirlo En educación Y pues mira Vamos a ponerlo Me voy Para que lo veamos Añadir sección Marta Fíjate bien En educación Como planteaba También Gonzalo Institución educativa Pues aquí a lo mejor Podíamos poner Tiene inclusión ¿Vale? Que no sé Por qué No me sale Porque Bueno Porque no está Reconocida Como una institución Educativa Es por eso Título Podemos poner Curso Líderes digitales 2 ¿Vale? La fecha de inicio No la recuerdo Fue creo que Bueno Voy a poner Una orientativa ¿Vale? Noviembre De 2021 Y finalizamos En febrero De este mismo año ¿Vale? Del 2022 Y aquí Gonzalo Yo sí que os animaría A detallar Los temas Que habéis visto ¿Vale? Y podéis poner Contenidos Del curso Dos puntos Y aquí poner Por ejemplo Tema 1 Internet ¿Vale? Todos los temas Que hayáis visto Le daríamos a guardar Una vez que ya lo Tuviésemos entero Y aquí abajo También lo podríais ver ¿Veis cómo queda? Gonzalo ¿Te convence la idea? Yo tengo una duda Sí, no Era porque Ayudó también A la gente A resolver Estas dudas Que Vale, pues ahí Lo podrías poner Que yo creo Que es más Práctico Si se puede Que cómo se hace Para que la gente Lo aprenda Sí Y sí que estaría bien Que si lo incluís Este curso Que pongáis Los contenidos Del curso Para que se sepa Cuál es La formación Que habéis recibido ¿Vale? Y si tienen Más de Más de un Curso y todo eso Tienes que ponerlo todo Mira Si tú quieres añadir Más de uno Como me dices Cuando ya tienes Añadido alguno Si te fijas Te pone un más ¿Vale? Más En el más Podríamos añadir Otra formación Volveríamos a darle a guardar Voy a poner Aquí Lo mismo de antes Lo voy a poner resumido Para tardar menos Y pasar otra cosa A mí lo que me interesa Es que veáis Cómo se hace Algo así orientativo Las fechas No las pongo bien ¿Vale? O sea Que están inventadas ¿Ves? Voy yo que aquí están Las dos ahora Vale En educación También entraría En los cursos Sí Yo los metería Pero sí que Cogería Y los añadiría Y los pondría De manera cronológica Que es como aparece aquí 2015 Y luego el del 2021 ¿Vale? Vale Por orden cronológico Siempre y cuando Los más importantes También estén arriba Eso podéis definirlo vosotros Si preferís que sea Por orden cronológico En cambio Quereis que la formación Homologada Por el Ministerio de Educación Este puesta arriba Si yo quisiera Poner el de plena inclusión Por encima de este Fijaos Me pongo Sobre estas rayitas De aquí Y lo muevo Con el ratón Pincho y arrastro ¿Lo veis? Sí ¿Que me he confundido? Pues lo vuelvo a cambiar Arrastro Y suelto Y podréis añadir Todas las que tengáis Al igual que En En la experiencia laboral También ¿Quién me ha hablado? O sea ¿Quién me ha levantado la mano? Habla David Que te tengo ahí ¿Se puede utilizar? ¿Se puede utilizar? Pero se va Es una clave David Se te oye muy mal A ver si podéis Silenciar En el otro ordenador ¿Se puede utilizar el link Para el currículum Y esas cosas? ¿Para? Es que se puede utilizar el link Para esas cosas Y el currículum Claro Aquí lo que tenemos que colgar Es nuestro currículum ¿Vale? Y este es de Raúl Blanco Jiménez No te oigo Este es de Raúl Blanco Jiménez Este es un perfil Que yo me he inventado Ah, vale Vale ¿Vale? Para esta formación Ah, vale ¿Qué me voy a poder hacer? ¿Qué voy a poder hacer De videojuegos de game? Tú tendrías que hacer el tuyo Ah, tengo que hacer el tuyo Podré bajar Pero eso ya mañana En la sesión práctica ¿Es festivo? ¿Es festivo dónde? ¿Es festivo de Raúl Blanco Jiménez? ¿De dónde eres tú? De Madrid Ah, vale Bueno, pues tenéis esa suerte Aquí nosotros Tenemos que trabajar ¿Vale? Muchas gracias Vale Elena Cuéntame Me voy a bajar la manita Elena Ferrando Vale, Elena está escribiendo Si no te acuerdas exactamente Elena En la formación Que hayas hecho Tienes que tener Espérate un segundo Inés En la formación Que hayas hecho Te tiene que aparecer La duración De lo que has hecho Y el número de horas Y normalmente También por detrás Te suelen imprimir Los contenidos Que has dado En cada uno De los cursos Tienes que tratar De buscar Todos esos cursos Guardarlos En un archivador Y cuando ya lo tengas todo Ir haciendo tu currículum En orden ¿Vale? Para que no te saltes nada Inés Tienes que poner Tienes que poner tu número De teléfono Si quieres Sí Si no No ¿Vale? Es que como Por eso te pregunto Lo que tú quieras Inés Ángela Yo En otro ejemplo De educación Que he puesto Ha sido En la Universidad En la UNED Universidad Nacional De Educación A Distancia He puesto Formación de ayudantes De gestión En servicios comunes Para personas Con discapacidad Intelectual Y he puesto El mes Con los años Con el año Muy bien Ángela En ese curso Que hiciste Te aparecen A lo mejor Los contenidos Que abordasteis En el curso Por detrás O en alguna parte Del diploma O certificado Voy a mirarlo A lo mejor No aparece como contenido Si te pone Módulo 1 Módulo 2 O tema 1 Tema 2 Sí Me sale En el temario Que Los contenidos Que hemos realizado Ahí en ese curso Vale Pues por ejemplo Si en alguna Formación Que hayáis hecho Como líderes digitales Creéis que no queda Muy claro Con el título Del curso En qué consiste Esa formación Sí que Os aconsejo Como os he dicho Antes Que pusieseis Aquí los contenidos ¿Vale? Vale Yo es lo que os aconsejo Voy a borrar A ver David Que el otro día Me enseñó La presentación impresa Que le veo Con la cabeza agachada Apuntando Que el otro día Tenía el powerpoint Impreso ¿Dónde está David? Ahí no has levantado ¿Vale? Espera un momentillo David Sí, sí, sí Que estás levantando Abre el micro Voy, dime David ¿Cómo podría borrar Esta educación Que he puesto aquí? Pues Nada, no sé Porque estás pendiente De lo que tienes Impreso Por eso te preguntaba A ti Mira Enrique Sí Porfa Dile a David Cómo lo tengo que hacer A ver David Lo que tienes que hacer Es Meterte al lápiz Donde Lo tienes ahí En la pantalla Y entonces Pulsas ahí Y en la parte de abajo Te sale Eliminar educación O también En cada apartado Tú puedes poner Modificar O editar Lo que quieras Por ejemplo Si Si no quieres Que se meta Ese Módulo O ese curso Y tal Pues Lo cambias Por otro Que hayas hecho Y ya está Y si quieres quitar Esa titulación Le vas a eliminar Educación Y ya está David mira Le voy a dar a eliminar Que veo que te desconcentras Mirando la presentación Impresa Mira Le doy aquí a eliminar Y te Te manda Un mensaje De confirmación Entonces le das a borrar Y ya se ha borrado Lo que he escrito ¿Vale? Gracias Enrique Por la explicación Un momento El chat Ana Belén Estás preguntando Sobre los cursos Sí Por ejemplo Si ¿Qué formación Tienes tú? Pues yo hice Bueno hice Cursos de Informática De Word De Excel De O sea Muchos cursos Vale Y a ti ¿En qué te gustaría Trabajar? Pues Lo que me salga O sea No soy delicada Vale Imagínate Que tú quisieses Trabajar Como este chico De auxiliar de enfermería ¿Vale? Sí Y has hecho Y has hecho cursos Que no tienen nada Que ver Con auxiliar de enfermería Y tienes que elegir Poner unos cursos U otros ¿Cuáles elegirían? Los que están relacionados Con el ámbito Sociosanitario U otros que no tienen Relación Pero que los hiciste Y dices Bueno pues los voy a poner ¿Qué crees que tendrías Que hacer ahí? Pues el sanitario Eso es Hay que seleccionar O sea No vale poner todo Por poner todo Si tenemos muy claro A lo que nos queremos dedicar Tenemos que poner cosas De formación Y de estudios Y de laboral Que estén relacionadas Si No lo tenemos muy claro Como tú decías Y que te da igual Trabajar en una cosa u otra Pues no está de mal Poner toda la formación Siempre Cuando no sea Una barbaridad Y un listado enorme Que al final Eso no es atractivo Para la persona Que está viendo tu currículum Y se puede aburrir No sé si os han explicado A todos Me imagino que sí Que cuando presentamos Un currículum Lo ideal es que Sea de una hoja Con todo lo más importante No podemos presentar Un currículum Con miles de hojas Porque al final Es aburrido Y no nos van a contratar ¿Vale? Por muy buenos que seamos Entonces aquí Hay que hacer una criba Y decir muy bien A ver ¿Qué cosas quiero poner? Y cuáles No Por eso os decía Que en el currículum Vuestro Hagáis uno Para el curso Y también Por áreas ¿Vale? Imagino que En vuestras entidades O en vuestras familias Profesionales de apoyo Se habrán orientado También A tener un currículum Por cada una de las áreas A los que nos queremos Dedicar Sí que es cierto Sí que es cierto Que en Linkedin Tendríais que poner Solo un currículum Del área Que tuvieseis Más en consideración O que quisieseis Trabajar ¿Vale? Vale Muchas gracias Nada Inés ¿Ves el lápiz Aquí al lado De lo que yo he añadido De educación? O igualmente Si hubiese sido Algo laboral ¿Lo ves Inés? Imagino que sí Que lo estás viendo Inés Sí Vale Pues le damos al lápiz Como os dijo Enrique Y podríamos cambiar Estos datos Si queremos añadir algo O modificarlo Porque nos hemos confundido En alguna fecha O en algún dato O por el contrario Podemos eliminarlo directamente ¿Vale? Vale Bien Ya sabéis Cómo añadir Tanto la experiencia Laboral Académica Como los cursos Que no se han arreglado Algunos El de líderes digitales Por ejemplo No es arreglado No es una titulación oficial Pero podríais incluirlo Y cómo eliminarlo Todo en añadir sección David Que estás con la cabeza agachada Y si no ves el ordenador Es muy difícil Que te estoy viendo Sí ¿Vale? Suerte dirés Que esto se graba Está No levantado Mira Inés Estoy viendo aquí O Ángela Perdón Idiomas compatibles Que no lo había Visto antes Si os soy sincera A mí como no me gustan los idiomas Si no tengo añadido ningún idioma En Linkedin No recordaba lo de los idiomas Pero se puede añadir aquí ¿Vale? Justo más abajo Ángela Y te dice El idioma Que puedes añadir Vamos a poner Ay que me lo saltaba Inglés Mira Ángela Aquí pondrías O sea Perdón Podrías poner Tu perfil En otro idioma Con el extracto Y el titular ¿De acuerdo? De acuerdo Entonces Me estoy confundiendo yo Y os estoy confundiendo ¿Pero dónde se pone? Eso te iba a decir Yo voy a ver Mira aquí En añadir sección Con idiomas compatibles Perdonad Ahí no lo Me he confundido yo ahora Era donde te dije antes Perdonad Porque aquí dice Añadir perfil en otro idioma Eso sería Que vuestro perfil Aparezca en otro idioma Pero en otro idioma Yo lo pondría Si fuese una persona Que he hecho turismo O que es importante Dominar idiomas Si alguno de vosotros Para el trabajo que esté Por favor silenciar los micros David por favor Si alguno de vosotros No necesita El idioma Y no es prioritario Para él No hace falta ponerlo Lo dejaríamos como está Que os voy a Os he confundido yo ahí Al leerlo tan rápido Vale Vamos a seguir Ahora vamos a ver Cómo añadir contactos ¿Vale? Si vosotros Imaginaos Yo como este chico Raúl Quisiera agregar A alguien Voy a poner El nombre de otra cuenta Que cree Para esta formación ¿Vale? Es otra cuenta falsa La tengo aquí Tendría que escribir En el nombre O sea en la lupa El nombre de la persona Que ya lo he escrito ¿Vale? Y para añadirla Como contacto Le daría conectar Aquí Espera Que tengo el cuadro De diálogo Perdona Gloria Dime Marta ¿Cómo ¿Cómo se quita O sea Lo que yo He puesto En educación? Marta Escúchame Mañana Lo vas a ver conmigo Que dije Que no había que crear El currículum todavía O sea el currículum El linkedin ¿Vale? Ok Mañana tranquila Que lo hacemos Vuelvo a repetir Me voy a inicio Si queremos Buscar a alguien Que ya conocemos Podríamos directamente Aquí en la lupa Poner su nombre Si ya tuviéramos Esta persona Aquí encontrada Me sale por defecto No Perdón Que tengo He creado varias cuentas Esta Elena Delgado Aguilera Auxiliar de enfermería En Toledo Que es una cuenta Que creé yo Y la tengo que borrar También al finalizar Le daría conectar Y podría Mandarle un mensaje Dándole añadir nota Y le podría Saludar La podría saludar Hola Elena Soy Raúl Imaginaos que han sido Compañeros de trabajo De alegría Volver A saber de ti Espero que todo Vaya bien Un saludo Este mensaje Es muy informal Porque Sería un mensaje Con una persona Que tenemos amistad Y bastante relación ¿De acuerdo? Si es una persona Con la que no tenemos Esa relación Tan íntima Pues no es necesario Mandar ningún mensaje Porque muchas veces Lo que hacemos Es añadir contactos Profesionales Porque veamos Que tienen un perfil Similar al nuestro O que trabajan En una empresa Que a nosotros Nos gustaría también trabajar Entonces Le mandamos una solicitud Para luego ver Si esa persona Comparte ofertas De trabajo O pone cosas Que nos puedan interesar ¿Vale? A esas personas Yo no les mandaría Ningún tipo de mensaje Salvo que os queráis Presentar formalmente Y decirles Que estéis interesados En alguna oferta De trabajo De su empresa ¿Vale? Si fuese Un amigo Podrían perfectamente Mandar un mensaje De estas características Le daríamos a enviar Y ya le habríamos Mandado la solicitud A la otra persona Voy a dejar de compartir Para enseñaros Cómo le llega A la otra persona El mensaje ¿Dónde lo tengo Aquí abierto? Creo que es esta pantalla ¿Vale? Veis aquí El perfil De la otra persona ¿Vale? Que ha abierto Otro Linkedin ¿Veis en el apartado Aquí arriba Que pone notificaciones? Si le damos Ay, no sale Porque tengo El problema Es que cree Varios perfiles Y Ah, no, sí Es este Perdona Que no se había actualizado Notificaciones En mi red Fijaos Aparece Que Raúl Le ha enviado Una solicitud De seguimiento ¿Vale? Cuando recibáis Vosotros Una solicitud De contacto Podréis darle A ignorar Si no queréis Tener a esa persona Como contacto O darle a aceptar O darle a aceptar En este caso Yo le daría A aceptar ¿Vale? ¿Vale? Y aquí ya podría Responder A esta persona A su mensaje ¿De acuerdo? Aquí Es que no puedo Lo voy a ampliar Aquí podría Responder A Raúl Y saludable Igual que ha hecho Él conmigo ¿Vale? Voy a cerrar Esto Una pregunta Un momento Que vuelvo Al perfil De Raúl Para no Confundiros Que tengo Los dos abiertos Dime Gonzalo Una Persona ¿Puede Tener Dos perfiles De Ingame? No Yo te aconsejo Uno solo ¿Vale? ¿Por qué no se me Abre? Ay Qué mala pata Perdonad Que tengo aquí Ahora ¿Lo veis ya El perfil De Raúl? No Lo estoy haciendo fatal Voy a cerrar aquí Yo no lo veo No ¿Por qué no estás Compa? Ahora Aquí Ahora Sí Que yo misma Me lia con las dos cuentas Que tenía abiertas Ya tenemos el de Raúl Nuevamente Gonzalo Yo te animo A que solo tengas uno ¿De acuerdo? Yo he creado Varios Para esta forma Para que viese Cómo se mandan Las solicitudes Entre una persona Y otra Y cómo se aceptan O se ignoran ¿Vale? Luis Lo de mandar el currículo Lo voy a explicar ahora Te lo preguntaba Porque a lo mejor Quieres tener Dos perfiles diferentes Para los puestos de trabajo No Antes os he dicho Cuando tú presentas El currículum En formato físico En papel Y vas a una empresa Si es una empresa Por ejemplo De limpieza Pues es recomendable Que ese currículo Las cosas que pongas Estén relacionadas Con el ámbito O el sector De la limpieza Si tienes experiencia Si tienes experiencia En eso Si no tienes experiencia Pues tendrás que poner La que tengas ¿Vale? Pero Si vas a Un restaurante Y quieres trabajar En ese restaurante Tendrás que poner Tendrás que poner la formación O la experiencia Que tengas relacionada Con el ámbito De la hostelería ¿De acuerdo? Por eso ahí sí que Es bueno distinguir Si tenéis mucha formación Y experiencia En distintos sectores Y hacer esa criba Y especializaros en uno Que va a ser el que presentéis Físicamente En la empresa Pero Gonzalo Como aquí Solo podemos tener uno Porque al final Imagínate que Una empresa Va a buscar vuestros datos Y se encuentra Con tres o cuatro perfiles Tuyos Eso al final No genera confianza Y puede empezar Que es un perfil falso La mayoría de ellos En ese caso Aquí Podrías poner Toda la formación Que tienes Siempre y cuando Estés abierto A todo tipo de trabajo Si solo te quieres especializar O echar tu currículum En un sector Imagínate que a ti Te encantase El tema De los animales Y quisieses trabajar En algo relacionado Con eso Pues tendrías que poner Toda la formación Y experiencia Que tengas sobre ello ¿Me estoy explicando bien? Perfectamente Vale Es que quiero que quede Eso muy claro Pero por favor No creéis Varios LinkedIn Porque si no Eso puede Dar lugar A que la gente Se confunda Y piense Que los estáis creando Pero que realmente Son falsos O cualquier otra cosa ¿Vale? Y que no sois Personas serias ¿Vale? Gracias Elena Por los fallos Que es que Tengo aquí Vuestro Cuadrado Con todas Vuestras imágenes Lo otro Las pantallas abiertas Y me he liado Vale Entonces Hemos visto Como añadir Y O sea Añadir la formación Y la experiencia Y como añadir contactos He dicho que los podéis Buscar aquí En la lupa Directamente Por el nombre Si yo quisiese Añadir a Gonzalo Y me supiese Sus apellidos Pondría Gonzalo Tal ¿Vale? Y le buscaría Si no sé O sea Si no quiero añadirlo De esta manera A las personas Me puedo Agregar O sea Puedo agregar A otras personas De esta manera Dándole a mi red Os vuelvo a minimizar Que si no No veo La pantalla Si os fijáis aquí Gestionar mi red Me dice Que tengo un contacto Porque es el contacto Que acabo de añadir Con vosotros Para que lo vieseis Aquí abajo Me van a salir Distintas páginas A las que seguir Y personas También relacionadas Con las cosas Que yo he puesto Anteriormente Como las he borrado Y no aparece ya Lo de DomuV Pues no me van a salir Personas De esa empresa Pero si lo hubiese dejado Aquí me saldría Gente que está trabajando En esa empresa Y bastaría Con darle A seguir Si yo quisiera Seguir a estas personas Le daría a seguir ¿Vale? Una cosilla Aquí podemos seguir Y añadir contactos Con todas las personas Que queramos Pero no se trata De ponernos ahora Agregar a todo el mundo Tenemos que ser Muy profesionales Y muy serios En este sentido Y solo agregar A la gente Que podamos conocer O a gente Que trabaje En el sector Que queramos O en empresas Que ya hayamos Trabajado Porque son contactos Con los que hemos Tenido relación O si nos gustase Trabajar en una empresa En concreto Pues buscar A gente Que trabaje En esa empresa Para poder añadirla Pero no ponernos Agregar a todo el mundo ¿Vale? Le daríamos aquí Como os he dicho A seguir Igual que si quiero Seguir Contenidos De Fundae Que aquí Aquí informan Sobre cursos Pues le daríamos A seguir ¿Vale? Y en este margen A la izquierda Nos salen Tanto los contactos La gente Que seguiríamos Y las páginas Que acabo de añadirla Sale que Seguimos A Domus B Y a Fundae Acabo de comentaros También Que sería bueno Que si queréis Trabajar en una empresa Añadáis a gente Que esté trabajando En esa empresa Porque así os podéis Enterar De ofertas laborales Que vayan saliendo Si nos metemos Por ejemplo En esta Si quisiéramos Trabajar aquí Una vez que estamos Dentro de esta página ¿Vale? Y le damos A personas Nos van a salir Personas Aquí abajo Que están trabajando En Domus B ¿Vale? Fijaos Esta persona Es directora De esta empresa Pues Sería un buen Contacto Al que añadir Porque posiblemente Al ser Un cargo De dirección Pueda compartir Ofertas de trabajo ¿Vale? Aquí tenemos Otra persona Que es directora Entonces Ya lo iréis viendo Y valorando Vosotros Las personas Que están relacionadas Con vuestros sectores Y que puedan Aportar Información Nueva Aquí Aquí fijaos Yo me he metido En la página Esta Pero me sale Aquí otra Asociada Que guarda relación Porque también Se dedica Al sector Sanitario Y hospitalario Y me pone Como sugerencia Seguirla Podría darle También a seguir ¿Vale? Y si le damos A mi red Otra vez En lugar De dos páginas Ya me dice Que sigo A tres páginas No se ha actualizado No sé por qué No se actualiza Me va un poquillo mal Porque No lo considera Entonces Como la página No lo sé Pero son tres páginas Tendría que aparecer La de Square O Sárvita Escuárvita Que ahora dudo Como se dice Tenía que aparecer Aquí al lado ¿Vale? Todas las personas Y páginas Que sigáis Las podéis ver En mi red ¿Vale? Aquí en contactos Perdona Espera Aquí Nos salen En contactos Los que tenemos Que es el que Hemos agregado antes Y aquí Debajo En contactos En plural Que viene como Una agenda Si le damos Nos dice Que podemos Sincronizar Nuestros contactos Y traerlos Desde otras Aplicaciones Si le damos Aquí a Sincronizar Contactos Podríamos Sincronizar Los contactos Que tengamos En Gmail En Yahoo En Oulu ¿Vale? Y le daríamos A continuar ¿Y en el móvil También ¿Y lo podrías Sincronizar Con los contactos Del móvil? Creo que sí La verdad Que yo Cuando me hice Linkedin No lo sincronicé Porque Sinceramente Porque sinceramente Todos los contactos Que tengo En el móvil Y entiendo Que tú también No es necesario Tenerlos en Linkedin Os he dicho Que hay que hacer También Cribal A la hora De añadir Gente Tenemos que añadir Gente Que haya trabajado Con nosotros Y que Pues puedan Compartir Cosas similares O gente Que trabaje En empresas Que nos puedan Interesar A nivel profesional Y añadir A esas personas Pero aquí No se trata Tampoco De ir añadiendo A todos Nuestros amigos ¿Vale? Gonzalo No lo era por saber Porque Sí, sí, sí Pero que Que yo te lo comento Para que Para que lo sepas ¿De acuerdo? Vale Entonces Hemos visto ya Añadir contactos Una cosa Voy a darle otra vez A ver si Si sale Que lo veáis Contactos Esta persona Elena Como La he añadido Tengo la opción De mandarle Un mensaje ¿Vale? Perdonad Que voy a cerrar Una aplicación Porque si no Me está sonando Aquí en la Pantalla Esta persona Como ya digamos Es Un contacto Directo Mío Le puedo enviar Un mensaje ¿Vale? Pero A las otras Personas Que no son Contactos Directos No les puedo Enviar mensajes Si os fijáis Aquí pone Un 1 ER Esto significa Que es un contacto De primer grado Y por eso Le puedo enviar Mensajes ¿Vale? Sin embargo Otras personas Voy a ver Los contactos Que tiene Que tiene Ella A ver Donde me puede No me salen Aquí Perdonad Jolín Es un lobo Y me come Aquí me salen Los contactos Que tiene Esta persona ¿Vale? Como son Amigos Directos Amigos Digo amigos Pero no confundamos Que pueden ser Cualquier tipo De relación No amigos Digo amigos Para que Entendáis La similitud Con Facebook Pero que son Contactos Añadidos ¿Vale? Tiene aquí A dos personas Agregadas Estos ya serían Contactos De segundo grado ¿Vale? Que están Íntimamente Relacionados Con esta persona A la que yo he agregado Pero conmigo No directamente Por eso Me da la opción A conectar Y tampoco Podríamos Mandarles mensajes Si yo me meto En una de estas personas En este chico Veo que tengo Un contacto En común Como os he dicho Que sería La persona Que hemos dicho Antes El perfil Creado Elena Y tienen Más de 500 Contactos Aquí solo me saldría Este resultado Pero no me deja Ver los contactos Que tiene esta persona Pero me dicen Me sale O sea Perdón Me dicen No Me sale Como sugerencia A otros contactos Que ya son De tercer grado Porque No son Contactos Directos De los contactos Que yo tengo Directamente Esto es un poco Confuso ¿Vale? No sé si Consigo explicarlo Bien La verdad Imaginaos Voy a poner Ejemplos Concretos Gonzalo Te pongo A ti Como ejemplo Porque tengo El primero Aquí en la pantalla Imaginaos Que yo tengo El linkedin Agregado A Gonzalo ¿Vale? Y Gonzalo Me tiene a mi Agregado Somos contactos De primer grado ¿Vale? Luego Gonzalo En su linkedin Tendría A Daniel Viejo Agregado Como contacto En linkedin Ellos dos Serían contactos De primer grado Pero yo con Daniel No sería Contacto directa Sino que sería Contacto de segundo grado Porque es Amigo De un amigo mío Que es Gonzalo El linkedin ¿Lo entendéis? Perfectamente Lo puedo repetir Por favor Mira Dani O Daniel Que no sé Te estoy llamando Dani Como a mi hermano Por la costumbre Pero a lo mejor Te llaman Daniel Me gusta Me gusta Más Que me llamen Dani Dani Vale Pues Dani Imagínate Que tú Eres un contacto Directo En linkedin De Gonzalo Bien Vosotros sois De primer grado Porque los dos Os tenéis Y os podéis Mandar mensajes Pero si yo Solo fuese Contacto Con Gonzalo Y contigo No A mi me parecería Que tú eres Un contacto De segundo grado Porque Eres amigo De uno De mis Contactos Pero yo No te podría Mandar mensajes Hasta que yo No te añadiera Vale Vale Más o menos David Abre el micro Que veo que estás Ahí con la mano Levantada David Abre el micro Que no se te oye Ahora Gloria Sí Que escucha Que a ver Padre me ha descargado El link Me pone Unirme ahora O registrarme Con Google Eso mañana Lo haces en la sesión práctica ¿Vale? Santi Abre el micro Porfa Estabas diciendo Que no se entiende bien Lo que explico ¿Verdad? Es que no lo entiendo Porque la primera De la primera Después de la segunda De la tercera Es que la tercera No tiene contacto Con la segunda ¿No? Claro Son ya otros contactos Con los que yo ya no tengo Esa relación De cercanía Es que es un poco Abstrato todo Entenderlo La cuestión Más importante Que tenéis que saber Es que si yo tengo Un contacto De primer grado A esa persona Sí que le puedo Mandar mensajes A nosotros No ¿Vale? Vale, vale Y que cuando Santi Cuando visites El perfil De alguna No lo tengo todavía Y esto todavía Sí, mañana No pasa nada No lo tengo Y es que no sé Como esto Mucho jaleo ¿No? No te preocupes Es cuestión de De ir manejándolo Fijaos Ayer No, mentira El lunes Aprendí con vosotros Con vuestro compañero El que hizo la consulta Sobre el QR Que esto es Cuestión de ir Explicándolo ¿Vale? Vale, vale O sea De ir avanzando Y de ir usándolo Vale Miren Enrique Sí Enrique Abre el micro Que se está ofreciendo Santi como voluntario Para responderte A lo mejor Se explica mejor que yo A ver Santi Lo que quiere decir Gloria Es que por ejemplo Yo que te conozco Santi Yo que te tengo De amigo Ahí en Linkedin Entonces Tú eres mi contacto Principal Porque yo te tengo Como amigo Ahí han creado En la red social Entonces tú Tú sales Como Como contacto directo Mío Pero por ejemplo Tú tienes Otro contacto Dentro De Linkedin Pero esa persona Yo no la tengo En amigo Por ejemplo Yo Imagínate Imagínate Que tiene esa Gloria Pero yo no le tengo Entonces Sería un contacto Tuyo Pero yo Como contacto De Linkedin Yo no podría Contactar con Gloria Al no ser Que yo le tenga Como amigo Y hablar con ella Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que a mí por ejemplo Me saldrá Que pueda Que pueda yo Mandarle Petición O no Si estoy interesado En Por ejemplo En En el trabajo Que yo haya puesto En función de De mis gustos O de lo que vaya Buscando yo ¿No? Y si Si Gloria Me da eso Pues yo me pondría En contacto con ella Y ya pues Me Digo Estoy interesado En trabajar Contigo En la empresa En la que estés Tú Y todo eso Eso es lo que Quiere decir Gloria Ya ahí Santi Ya sí Entendido Santi Ya ahí Si yo añadiese A Enrique Seríamos los dos De primer grado Pero antes Éramos de segundo Porque yo no era Contacto directo De él Solo contigo Es que es un poco Lioso la verdad Pero no os preocupéis De verdad ¿Vale? Eso es Tener Con referencia Y ya un poco Bien entendido Vale Muchas gracias Enrique Una cosa Que quiero decir También Pero por ejemplo Yo imagínate Que yo te tengo De contacto a ti Sí Y tú por ejemplo Todas las páginas En las que estás Interesado En En Encontrar Trabajo Tú imagínate Que tú Buscas trabajo De lo mismo Que yo Por defecto A ti Aunque Aunque ya te tenga De amigo Te salen Para que tú Te ancles A esas páginas O no A ver si te he entendido Bien Cuando Tú te pongas En tu perfil Vuelvo otra vez Al perfil De yo De Raúl Ver perfil Perdonad En inicio Aquí Me vas a ir ya Esto es como digamos El muro de Facebook Os digo Facebook Porque es una aplicación Que todos utilizáis mucho ¿Vale? A eso me refiero Tú estás siguiendo Domus B Por ejemplo Claro Yo estoy siguiendo A Domus B Y a Fundae Que lo acabamos de seguir Estando Haciendo la sesión ¿Vale? En este muro Que se llama FIF El FIF De Linkedin Pero que es El muro De publicaciones Nos van a salir Todas las publicaciones Que las páginas Que yo siga Como Domus B Aquí Hayan publicado ¿Vale? Y también ¿Me van a salir A mí Como Por defecto Solo Por el simple hecho De tenerte Como Como amigo En En Linkedin ¿O no? Hay veces Que sí que sale Publicidad Donde te informas Sobre cosas Que otras personas Están siguiendo O que otras personas Que tú tienes Como amigos Reaccionan A esa publicación Porque fijaos Aquí a mí me salen De lo que yo sigo Pero Si yo le diese aquí A recomendar A una de estas reacciones En tu muro Si tú y yo Fuésemos amigos De Linkedin Te aparecería Que yo he Reaccionado A esta publicación Y podrías De manera directa Ver A la publicación Que yo Le he dado Y tú ver En qué consiste Esa publicación ¿Me explico bien? Pero si tú Eres amigo Solamente De esa persona No te va a salir Por defecto Las publicaciones Que ella está viendo No Eso es Siempre y cuando La persona Le dé Aquí A esta tecla A recomendar Y reaccione O la comparta Imaginaos Que yo comparto Una de estas publicaciones En mi muro En mi feed Pues entonces Todos los que sean Mis contactos directos Lo van a poder ver ¿Vale? De acuerdo A ver Marta Que estaba diciendo Que lleva mucho tiempo Levantada la mano Eh Sí Eh Pues Cuando yo me he ido A buscar A un contacto Sí A mí A mí me salió A mi cuñado Claro Porque te habrá Sincronizado Posiblemente O con el email O con el móvil Porque le hayas dado Alguna opción Pero Marta Vuelvo a insistir Lo vemos mañana No tengas prisa De verdad Vamos a seguir Que si no No le puedo explicar A los compañeros El resto de opciones ¿Vale? Vale Gracias por la pregunta Las chicas de Aspana Mari Carmen A ver La portavoz La portavoz No es Es la otra Y si A ti Aunque no sea De esto Te la puedo decir Igual Sí A ver Pregúntame Es que ¿Te acuerdas Cuando hicimos La plantilla De lo del currículum? Sí Se lo pasé Yo a Elena Por todas Claro Bueno Luego si nos mando Un email Os dije Que cada una De vosotras Me tenía que compartir Esa plantilla ¿Vale? Mandándome un correo Ahí es lo que voy Cada una de vosotras Me tiene que enviar Esa tarea Se lo pasé yo a Elena Sola Y no me ha respondido Todavía Vale Porque lo tenéis que Bueno Elena Que es a mí Que es que tengo Esa cuenta creada Para el curso Para no mezclar ¿Vale? Lo tenéis que hacer Todas de manera individual Muy bien Nada Ángela Cuéntame Voy rápido Porque me quedan 15 minutos Pero podemos seguir A mí Por ejemplo Un usuario Uno que tiene Tu contacto En LinkedIn Te envía un mensaje Ofreciéndote O sea Una oferta En LinkedIn Que es un mes De prueba En LinkedIn Premium Pero yo no sé O sea No sé Como en qué De darle O sea Le doy a prueba Lo gratis Pero Pero me salen Varias opciones Me salen Ángela Yo Todo el tema De cuenta premium Como implica Un coste Económico No lo aconsejo Y muchas veces Te ponen el reclamo De prueba Durante un mes Pero si tú Ya has insertado Tus datos Claro Bancarios Que seguro Que luego te piden Ya los datos bancarios Yo es que no lo he llegado A hacer nunca Pero posiblemente Te lo pidas Si Cuando llegue el mes Se te ha olvidado Cancelar esa suscripción Te van a pasar el cobro Ah bueno Entonces es mejor Que no te des de alta ¿Vale? Yo la verdad Es solo un mes gratis Y si no luego Te devuelve a Eso es Otra cosa En relación a eso Aquí en mensajes Si tuviéramos Algún mensaje De De alguno de nuestros Contactos De otras personas Los podemos ver Hay veces Que nos llega Y os van a llegar Mensajes De personas Que hacen Digamos Una difusión A muchísima Gente Con mensajes De publicidad Y aquí saldría El nombre De la persona Y normalmente Suele aparecer Algo como Patrocinado Por ¿Vale? Esos mensajes Se mandan A muchísimas personas No son un mensaje Que os manden Solo a vosotros Con lo cual No es necesario Que respondáis ¿Vale? Eso es Contrable Publicidad Eso es No hace falta Que respondáis Es más La persona No va a saber Que habéis ignorado Su mensaje ¿Vale? O sea Que no os preocupéis Porque no le hayáis respondido Porque No le va a decir Que no le habéis respondido ¿Vale? Porque es simplemente Publicidad Vale Jesús Cuéntame Eso de enviar No estaba Porque es que me he perdido Más para atrás Para donde llegué Lo de enviar ¿Pero a qué te refieres? Lo de Es que no me acuerdo Ahora Que había Que no lo estaba viendo El cartel Estaba pendiente De todo Que estabas picando tú Y no me da cuenta Donde estaban Por enviar Enviar un mensaje Lo vimos Hace ya bastante No creo que sea eso No, no Lo vimos ya bastante Sí Por es que me perdí Vale A ver Imagínate Jesús Sí Que yo quiero buscar A un contacto Que llámese Su nombre Y apellidos ¿Vale? Vale Pues lo buscaría aquí ¿Cómo lo buscaría? Escribiendo aquí Su nombre y apellido ¿Vale? Sí Voy a escribir un ejemplo Aquí Al darle a conectar Sí Me saldría la opción De añadir una nota ¿Vale? Vale Aquí Tú escribirías un mensaje Si quisieses Porque es alguien Que está Muy relacionado contigo Que ha sido Un compañero tuyo Anterior de trabajo Un compañero tuyo Anterior de clase Vale O un familiar O un amigo Muy muy directo Sí Ahí mandaríamos Un mensaje informal Vale Pero si fuese Alguien Al que no conocemos Si es Una persona Con la que nos queremos Poner en contacto Porque trabaja en una empresa Que en la cual Nosotros estamos interesados Podríamos Poner una carta De presentación Y ahí el mensaje Tendría que ser formal Buenos días Mi nombre es Jesús Tal Me pongo en contacto Con usted Porque estoy muy interesado En trabajar en su empresa Por favor Si Cuenten conmigo Para próximas vacantes Dentro de su plantilla ¿Vale? Sí Y una vez que tú escribes Ese mensaje aquí Ya te daría La opción de enviar No sé si era esta La duda que tenías Ah, sí, sí Era el azul Eso es Eso es Vale, vale Gracias Nada Jesús Vale Seguimos Que voy un poquillo mal de tiempo De todas maneras Vuelvo a insistir Están los tutoriales En la plataforma de Moodle Donde voy explicando Paso a paso Que aquí Con unas preguntas y otras Me voy saltando De una cosa a otra ¿Vale? Hemos visto los contactos Y los grados de conexión Aunque era un poco lioso Como decía Santi Que la verdad Que sí que es lioso Pero no os preocupéis Eso es lo de menos Ahora bien Volvemos al yo ¿Vale? A ver perfil Para poner nuestras preferencias De empleo David Mira la pantalla Porfa Que si no te pierdes ¿Vale? Si quieres especificar Santi se ríe Si quieres especificar En qué estás buscando empleo Fijaos lo que aparece aquí Busco empleo ¿Vale? Le damos encima Vuelvo a minimizar Y dice Raúl está buscando empleo ¿Vale? Te dice el cargo que tiene Y la ubicación Que eso es lo que nos pedía Al principio Cuando creamos la cuenta Si volvemos a darle al lápiz Enrique Podemos modificar esto Y especificar el cargo En el que queremos trabajar Por ejemplo Como Ana Belén Que dice que está abierta a todo Podríamos poner Si tuviese la formación De auxiliar de enfermería aquí También podríamos poner Otro cargo No me deja Lo escribo Decirme otra profesión Ordenado No Daniel Mozo de almacén Mozo de almacén Voluntario Voluntariado Voluntario Espera, Laura, el voluntario aquí no se pone. Aquí serían las cosas en las que estamos interesados trabajar, ¿vale? Aquí, que quisiéramos ser auxiliar de enfermería, mozo de almacén. Laura, porfa, cierra el micro. Operario. Vale, un momentito, cerrar los micros, que no puedo ahora que tengo esto abierto. Gonzalo, muy atento a lo del teletrabajo. Operario. Que ya aquí te respondo a la pregunta. Fijaos, hemos puesto estos dos cargos. También están diciendo los compañeros operarios, ¿vale? Lo ponemos. Estos son nuestros intereses profesionales. Lugar de trabajo. ¿Cómo queremos trabajar? ¿De manera presencial? ¿De manera, o sea, en remoto, que es teletrabajo? ¿O de manera híbrida? ¿Qué híbrido significa? Que podemos trabajar presencialmente unos días y en remoto, que significa teletrabajo otros, ¿vale? Aquí tendríamos que especificar lo que a nosotros nos interesase. A mí, por ejemplo, me gusta presencialmente, pues yo quitaría lo de híbrido y en remoto, ¿vale? Gonzalo, tú, como estabas interesado en teletrabajar, pues podrías poner presencialmente, híbrido y en remoto, ¿vale? ¿Te he aclarado tus dudas, Gonzalo? Vale. La ubicación. ¿En qué ciudades estaría interesada trabajar? Aquí pusimos Toledo, pero podríamos ampliar por cercanía y poner Madrid, ¿vale? Y luego, esto para el, como, esperar, voy a quitar y voy a dejar solo presencial, que si no os lío. Y lo veis esto primero. Si solo seleccionamos la opción de presencial, nos va a decir que hay aplicaciones. Un momento, queremos trabajar y he puesto Toledo y Madrid. ¿Quién habla? Yo, yo, yo. Ah, David, perdón. Que, escucha, que también puedes poner Logroño, ¿eh? Ya, ya lo sé. Me invitas allí a Logroño y a trabajar. ¿Me das trabajo? Vale. Podría ponerlo ahí. Muy bien. Cada uno que ponga la ciudad en la que esté interesado, ¿vale? O ciudades. Si hay alguien que tiene total disponibilidad geográfica, pues puede poner aquí distintas. La fecha de inicio luego te especifica si queréis encontrar el trabajo de manera inmediata, que estáis en una búsqueda superactiva de empleo, o si por el contrario, ahora mismo estáis buscando trabajo, pero no tenéis esa prisa por encontrarlo y soy flexible. Es que estáis, digamos, ojeando lo que veis. Mirando las ofertas y valorando si echarlas o no echarlas, ¿vale? Mi opinión es si me mejor pone inmediata, aunque estés un poco mirando por encima. Eso ya dependerá, Gonzalo, de las circunstancias personales de cada uno. Imagínate que tú estuvieses trabajando y que no tienes esa prisa por encontrar trabajo porque ya tienes un trabajo. Entonces, pues pondrías que eres flexible. En cambio, otra persona que esté sin trabajo y que necesite de manera rápida ya trabajar, pues tendría que poner de forma inmediata, ¿vale? Luego, el tipo de empleo. Aquí tendréis que especificar qué tipo de empleo queréis y que sea de jornada completa, media jornada en prácticas o temporal, ¿vale? Y aquí, por último. Ay, qué chiquitito, que no lo vais a ver bien. Vale, te dice, si queremos que otras personas vean que están buscando trabajo, podríamos hacer dos opciones. Que solo vean los técnicos de selección, como estaba puesto aquí, que estamos interesados en encontrar un trabajo o que lo vean todas las personas de LinkedIn. Ojo, si estáis trabajando ya en una empresa y no queréis que en vuestra empresa sepan que estáis buscando trabajo, tendréis que poner la opción de solo los técnicos de selección. Si, por el contrario, no os importa que en vuestra empresa sepan que estáis buscando en otro sitio trabajo, pues tendréis que poner aquí todos los miembros. Y ahora enseño cómo queda eso. Si le damos a guardar, fijaos lo que pone aquí, open to work, que eso significa abierto a nuevas oportunidades laborales, ¿vale? Por eso os decía que si no queréis que en vuestra empresa sepan que estéis interesados en encontrar un nuevo empleo, no pongáis eso para todos los miembros de LinkedIn y solo lo pongáis para los técnicos de selección, ¿de acuerdo? ¿Esto ha quedado claro? ¿Esto ha quedado claro? Las preferencias de empleo que venían aquí, perdón, en busco empleo debajo y he ido poniendo todos estos datos, ¿lo veis? Para editarlo, le daríamos otra vez al lápiz. Imaginaos que me he confundido y no quiero que todos los miembros de LinkedIn vean que estoy interesado en encontrar empleo. Pues le daría aquí y en la opción esta, jo, bar, se pone en grande y no lo veo, o sea, no lo puedo mostrar. Pondría que solo los técnicos de selección vieran que estoy interesado en encontrar trabajo y le daría a guardar y ya se quitaría lo de abierto a trabajar aquí que lo vería todo el mundo, ¿vale? Eso ya es algo que tenéis que decidir vosotros, ¿vale? Por último, y ya terminaría. Voy a decir una cosa antes de la explicación, que el otro día me confundí. Y Gonzalo, porfa, anota, que el otro día te lo dije mal. Os comenté que había un grupo de plena inclusión donde se colgaban noticias e información sobre empleo y discapacidad, ¿vale? Sí, se llama Mi Talento por la Diversidad Laboral de las Personas. Te lo dije mal. Es Mi Talento para... Mira, Mi Talento. En la lupa podéis buscar Mi Talento para la Diversidad, ¿vale? Sí, sí, estoy en él. Es que yo te dije por y era para. Entonces, si lo queréis buscar luego, podríais buscarlo así, nos metemos dentro, igual que hemos buscado antes a una persona, pues nos sale. Y le daríamos a Solicitud de Admisión para que nos metieran dentro de los grupos, ¿vale? Eso antes de que se olvide, que lo dije mal el otro día. Por último, voy un poco acelerada, pero por si acaso algunos os queréis ir, que también lo podéis ver. Las búsquedas de empleo, Gonzalo, que el otro día me dijiste que había muy poquitas ofertas. Te voy a explicar a ti y a los compañeros cómo podéis buscar ofertas y poneros alertas de empleo, ¿vale? Un momento, adiós. Hay gente que se está despidiendo. Vale. Dime, Gonzalo, tú que tienes el micro ya abierto, dime en qué estás interesado tú trabajar. Pues a ver, yo, pues de cajero reponedor. Vale, cajero reponedor. Bien, lo que tenéis que hacer es, en empleos, aquí en el maletín arriba, ¿vale? Le damos a esa pestaña y arriba pone, busca por cargo en la lupa. Escribimos lo que me ha dicho Gonzalo. Gloria. Dime, David. Que, perdona por molestarte. No te preocupes. ¿Cómo has dicho que hay que buscar lo que has dicho de la página esa? Os lo escribo el grupo en el chat, ¿vale? Y mientras lo vas copiando. Vale. Que lo escribí mal, perdonad. Ay, que se lo estoy mandando solo a Elena. Aquí lo tenéis, ¿vale? Continúo. Hemos dicho que nos tenemos que ir aquí arriba a empleos. Le damos, y en el cargo, reponedor, ¿vale? Le damos a la ciudad. Gonzalo, ¿a ti dónde te interesaría trabajar? Madrid. Madrid, vale. Y le damos a Madrid. Yo soy muy madrileño. Pues Madrid. Y le damos a ella y nos van a salir, vuelvo a minimizar esto aunque no os vea, distintas ofertas de trabajo de ese perfil, ¿vale? En este caso solo hay una, fijaos, ¿vale? Pero para acotar más la búsqueda, como decías tú que no había de lo vuestro, yo, bueno, antes de eso, perdonad, hemos puesto reponedor y Madrid, ¿vale? Si quisieseis crear una alerta para ese perfil profesional y que os avisase LinkedIn cuando vayan surgiendo nuevos puestos de trabajo de ese perfil, le tendréis que dar aquí, donde pone reponedor en Madrid, crear alerta. Si le damos aquí, se va a crear una alerta y, como os he dicho, os va a notificar. Y lo vais a poder ver otra vez en empleos, en el maletín, que ya tenéis en alertas de empleo, la de reponedor creada, ¿vale? Y también, como antes hemos puesto nuestros intereses, cuando hemos cambiado lo del perfil de Raúl, que me habéis dicho mozo de almacén, operario, pues eso, como lo hemos añadido, nos sale aquí también, ¿de acuerdo? Voy rápido. ¿Gloria? No, va bien, va bien. ¿Quién está hablando? Soy Daniel Álvarez, de Asturias. Hola, Daniel, dime. Oye, yo tengo que marchar ya. Vale, no te preocupes, se va a quedar grabada la sesión, ¿de acuerdo? Vale. Y puedes ver los tutoriales que ahí sí que, por bloques, voy explicando cada cosa más despacio. Vale, vale. Que me voy también, ¿vale? Un besito. Vale, un beso, chicos. Gracias a todos, un saludo. Adiós. 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 Vale, voy a, la alerta de empleo, habéis visto cómo se crea, ¿verdad? Para borrarlas, en las búsquedas de empleo reciente, le doy aquí a borrar. Gonzalo, si queréis buscar de discapacidad, tendríais que poner aquí, reponedor, discapacidad y la ciudad. Madrid. Y le damos a buscar otra vez. Nos dice que no se han encontrado ningún resultado en la categoría de reponedor. Vamos a buscar de nuevo y vamos a quitar reponedor y solo vamos a poner discapacidad, ¿vale? y Madrid. Si le damos, porque no se carga. Me va fatal. Dime. ¿Vuelvo a actualizar la página? No, todavía no. David, por favor, cierre el micro. Sí. Mirad, voy a escribir aquí solo discapacidad, Madrid y buscar, ¿vale? Me tendrían que salir todas las ofertas publicadas que haya en las que pidan que sea una persona con discapacidad y no sé por qué no me va el ordenador. Tienes muchas ventanas abiertas. Sí, y la que me está saliendo es la anterior. No me la actualiza, no me está yendo bien la red. Vuelvo a escribirlo. Gloria. Un momentito, que termino de explicar esto. Le vuelvo a dar a buscar. Ahora, que me sacaba la anterior búsqueda. Mira, Gonzalo y el resto. Aquí, todas las ofertas de trabajo en las que pidan el certificado de discapacidad os van a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Todas estas. Mira, mozo de almacén en Valdemoro, Madrid. Vamos a ver esta oferta, ¿vale? ¿Hubo alguien que me... Profe, me tengo que ir. Vale, por favor, que vayáis e ir escribiéndolo por el chat mejor, para no interrumpir. Vale. Adiós. Adiós. Hubo alguien, no recuerdo el nombre, que me preguntó cómo se enviaba el currículum, ¿vale? Gonzalo, imagínate que tú quisieses trabajar de mozo de almacén en este centro especial de empleo, ¿vale? En esta oferta que sale de Valdemoro, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo podrías presentarte para esta oferta? Pues primero, entonces, la oferta. Eso es. Nos metemos en la oferta que ha salido, que como ves, sí que salen algunas con certificado de discapacidad. Que decías tú que había poquitas, sí que es cierto que no hay muchas, pero algunas hay, ¿vale? Y aquí vienen las características. Y donde pone solicitar, le darías a solicitar el puesto. Eso es. Le daríamos a solicitar. Me va a fatal. Y aquí hay veces que os va a mandar directamente a la página en la que está colgada la oferta, como aquí, que es en ADECO, que es una ETT, una empresa de trabajo temporal. O bien, en la misma página de LinkedIn nos deja añadir nuestro currículum. En el vídeo que he grabado y que está en el Moodle, ahí aparece el otro ejemplo. En este caso, nos vuelven a aparecer todas las características de esta oferta de trabajo y nos tendríamos que meter en inscribirme, ¿vale? Y aquí, como somos nuevos, tendríamos que crear una cuenta. Todo va a depender de la página. Pero como veis, podéis crear alertas de discapacidad. Mejor dicho, alertas en las que en las ofertas de trabajo exijan certificado de discapacidad, ¿vale? Y basta con darle aquí a empleos. Insisto, en la lupa ponemos discapacidad. En la ciudad, la ciudad en la que estemos interesados, Madrid, Comunidad de Madrid. Y le damos en esta búsqueda a crear alerta. Entonces, nos va a notificar cada vez que haya una oferta de trabajo de estas características, ¿vale? Más o menos. Vale. Yo os dejo. Bien. Cualquier dudilla que tengáis, podéis escribirla en el foro, como os he dicho, ¿vale? Y trataré de resolveros la duda. Lo del QR ya no me ha dado tiempo a explicarlo. Pero bueno, con que sepáis hacer el currículum en un formato, digamos, más tradicional, estaría bien a la hora de presentarlo, ¿vale? Espero que os haya gustado esta formación y vernos próximamente en otras formaciones. Al grupito de Castilla-La Mancha lo veo mañana, ¿vale? Al resto, un placer haber compartido la formación con vosotros y haber conocido. Elana, de mañana hay fiesta. David, no te oigo bien, se te entrecorta la voz. Que mañana hay fiesta acá en San Sebastián de los Reyes. Ya, lo que he dicho antes. Los que tengáis fiesta, pues lo pondréis otro día a la sesión, ¿vale? Os informarán desde vuestra federación. Vale. Bueno, disfrutad los que tengáis fiesta y el resto que mañana sea un día leve. Podría. Dime, ay Ángela, dime, perdón, que tenías la mano. Sí, una pregunta. Es que en añadir tu servicio, eso de añadir tu servicio es como, a ver, de lo que te ha interesado, ¿no? Ah, no, 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 ya sé dónde estás, Ángela. Mira, me meto en la foto del perfil, ¿vale? Sí. Le doy a ver perfil. Díceselo de tengo interés en. Sí. No, ahí te va a salir si tú eres una persona que quiere contratar o prestar servicios a otras. No te sale nada aquí abajo de busco empleo. A ver, busco empleo. Justo debajo de eso te tendría que salir, lo que pasa es que a veces cambia. Sí, sí. ¿Te sale? Sí. Vale, pues ahí es donde tú tendrías que poner los términos de búsqueda de las ofertas que a ti te interesan. Por ejemplo, si tú quieres ser mozo de almacén, pues pondrías mozo de almacén. Si quieres ser auxiliar de enfermería, pues auxiliar de enfermería, los que a ti te interesen. ¿Vale? Vale. ¿Eso hablaría? Ah, vale, vale, ya sé. ¿Quién me está hablando? Yo, Paloma. Dime, Paloma. Me ha cantado la información de hoy. No te oigo bien. A ver, que me ha cantado la información de hoy. Me alegra saber que te ha gustado. Espero haber sido bastante clara en las explicaciones, que sí que es cierto que cuando me preguntáis, veo el chat y tengo tantas pantallas abiertas, pues puede ser que me haya confundido un poquillo y os haya confundido a vosotros. Pero espero que en general os haya resultado interesante esta formación. Es para decirte que yo soy Paloma, ¿vale? Muy bien, Paloma. Encantada de conocerte y un saludo a todos. Igualmente. Lo dejamos ya, ¿vale, chicos? Vale. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Que vaya bien, Gloria. Igualmente. Muchas gracias por ayudar a los compañeros. Hasta luego. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.